¿Soltero, casado, de novio? ¿Te puse un apuro? No, no, casado. ¿Pero miramos chicas? Sí, es infaltable. ¿No está la mujer acá? La enterré. ¿La entraste? Bueno, enterrate sola y yo voy a mirar chicas. La entierro, entonces aprovecho. ¿Qué pasa con el encargo de los hombres? Por lo menos podrás verlo. ¿Le dan bola a las chicas o no le dan bola? A mí sí, pero hay que tener facha. Claro, igual la tenés. Hay que ser humilde. Recién hablamos con tu marido. Recién hablamos con tu marido y dijo que te enterró. ¿Por algo en particular? No. ¿No es de malo? No, no. ¿No te parece? Mirá cómo viene. No, dice que bueno, lo pudo haber hecho por una cuestión. Sí, es malo, es malo. Es malo, sí, sí. ¿Cuatro años de pareja? Sí, cuatro años. Bueno, ¿estás pensando ya en el 14 de febrero, el Día de Desenamorados? ¿En qué? Regalarle algo, no sé. Ah, sí, obvio. ¿Qué, estabas pensando en separarte, no? No. Bueno, ¿se prepara algo para el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, o que se quede enterrada? Voy a apagar el cajón ya, estoy apagando el cajón. ¿Ya pensás en el 14 de febrero? Sí, faltó re poquito, así que vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Le vas a comprar algo al novio? Ah, no sé, hay que negociarlo, hay que ver qué... Si él no regala nada, vos tampoco. Claro. La tenés al lado, si querés lo decís despacio. ¿Estás preparando un regalo para el 14 de febrero? No. No, no, no. ¿Pensás que ella te va a regalar algo? No, tampoco. Tampoco. No, no. Es un día más. Es un común acuerdo. Los regalos son diarios. Bueno, él dice que no te regala nada, ¿vos le vas a regalar algo? No creo. ¿A dónde quedó el amor de esta pareja? No, está, está, pero bueno, ya pasó. Pero el día de los enamorados es todos los días. Es todos los días, exactamente. Bueno, ¿soltera, de novia? De novia. Mi novio se acaba de meter al agua porque no quería aparecer. ¿Ya estás pensando en el 14 de febrero? ¿Eh? ¿Estás pensando en el 14 de febrero? Sí. ¿Tenés pensado regalarle algo? Sí, pero no se puede decir. Se puede decir. Ah. ¿Y él? ¿Pensás que te va a regalar algo? Y espero. Si no, ¿es separación de por medio? Tal cual, separación. Bueno, ¿solas, mirando chicos? Yo tengo novio. ¿Tenés novio? Sí. ¿Ya te estás preparando para el 14 de febrero? Sí, no sé, qué sé yo. ¿Estás esperando algún regalito? Puede ser, sí. ¿Vos algo le vas a regalar? ¿Cracula tu novio? Sí, obvio. Se acerca el día de los enamorados. ¿Tenemos ya pensado el regalo? No, no. El día de los enamorados es todos los días o ninguno. Es lo mismo. Bien, pasarla con ella nomás. Sí, 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 sí. Todo bien.